Hola, soy el Dr. Jaime Otero desde Lima, Perú, hablando en nombre de Odonto Marketing. Hoy vamos a tocar un tema referido al mundo del personal asistente. Es fundamental rodearse de personas capaces para que su consultorio funcione al mil por ciento. Primero, cuando tenga usted la oportunidad de entrevistar a una persona que pretenda ser contratada, usted tiene todo el derecho del mundo de escoger a quién va a emplear. Y le voy a dar cinco consejos para que los tenga en cuenta, pero de manera muy estricta. El primero es fíjese la vestimenta con la que viene la persona. Usted verá si la persona se ha preocupado en presentarse bien o se ha ido de cualquier manera. Esto es sumamente importante porque si ella va a esta cita tan importante, vestida, como se le ocurrió y no de una manera debida, esa será la forma como se presente a su consultorio todos los días que vaya a trabajar. El segundo punto debe usted observar y analizar el grado de pulcritud de la persona. Obsérvele si los zapatos están limpios, observe si está bien peinada, mírele las uñas, denota mucho. Una mano sucia, una mano limpia, una uña sucia, una uña limpia, son dos mundos diferentes para dos personas que realmente lo son. El tercer consejo que me permito darle es pídale que hable durante dos minutos sobre cualquier tema que ella escoja. Así usted comprobará su habilidad de expresarse, el tono de su voz, cómo logra compartir los conceptos que tiene dentro de su cabeza, ya que en el consultorio ella va a trabajar con personas. La odontología propiamente dicha la hace usted, pero ella es quien se va a relacionar con las personas que vayan a buscar. El cuarto consejo es haga que lea en voz alta un artículo de cualquier revista que usted le alcance. Observará cómo lee, con qué facilidad lee, si se atraca en algunas palabras de uso común, si se habla pausadamente, si habla con claridad y todo eso es muy, muy importante. Y el quinto punto, y tal vez el que tiene mayor importancia para mí, yo lo he hecho muchas veces en mi consultorio, que después de haber leído ese artículo, cierre la revista, cierre el libro que usted le dio, y que le explique con sus propias palabras qué cosa ha entendido. Verá, lógicamente, la capacidad de comprensión, verá la terminología que usa, el léxico que usa, si es un léxico muy pobre, muy simple, y repite las palabras hasta la saciedad, quiere decir que su grado de cultura, de repente, no es el más alto. Piense bien a quién contrata, piense bien a quién hace ingresar a su equipo de trabajo, escoja su personal asistente, porque, por lo menos en nuestro país, es muy fácil que alguien empiece a trabajar, y muy difícil que uno le diga, ya no quiero tus servicios personales.